Economía comunitaria, crecimiento o desarrollo. Acomodando las necesidades sociales dentro de las restricciones de la naturaleza mediante la economía comunitaria. Crecimiento. El crecimiento puede definirse como, el incremento del producto, simplemente es una manera de medir el hecho de tener, más, de algo, autores progresistas sostienen que, el crecimiento indefinido es ambientalmente insostenible, aun, si tomamos en cuenta el crecimiento financiero únicamente, este debe estar restringido, a los límites del tiempo y el espacio, al momento en que llega al mercado. En la actualidad el crecimiento ya no está motivado por verdaderas necesidades humanas, sino por la necesidad artificialmente creada, de tener más cosas, cada vez más actualizadas, sin embargo esta búsqueda, y la eventual recompensa, no provee a las personas de felicidad, debido a que, constantemente tienen la necesidad imperiosa, de obtener más cosas. Conseguir el, crecimiento constante, es en realidad una ilusión no sustentable, basada en la explotación irracional de la gente, y los recursos naturales, especialmente en los países más pobres, donde la brecha, entre aquellos con los ingresos más altos, y los menores, es más amplia. Al final, la explotación continuada de los recursos, llega a su punto límite, y una nueva crisis se establece, entonces, una nueva necesidad se genera, el recurso para satisfacerla se empieza a obtener, y el ciclo se reinicia, con la característica, este es más corto que el anterior. Por lo tanto, necesitamos, encontrar una opción que rompa el ciclo. Desarrollo. Significa, incrementar la calidad de vida, específicamente el bienestar humano, medir el desarrollo, precisa de la estimación de cambios cuantitativos, y cualitativos en el entramado social, que revelan el nivel de calidad de vida alcanzado por la sociedad. La calidad de vida se estima midiendo. Expansión cuantitativa del volumen de las actividades sociales. Expansión cualitativa del contenido, de aquellos elementos, que construyen el entramado social. Extensión geográfica del entramado social, de modo que, un mayor número de habitantes, estén cubiertos por este. Integración de organizaciones, nuevas, y antiguas, de manera que, el tejido social funcione con mayor eficiencia. Meta de las sociedades, crecimiento o desarrollo. Considerándolo anteriormente expuesto. Mientras el crecimiento sea el objetivo de las sociedades, nos embarcaremos, en una carrera para obtener más cosas, por el simple beneficio de, tener un rango social mayor, sin tomar en consideración ningún otro factor, incluyendo al ambiente, o la vida misma, esta conducta nos llevará, finalmente, por una senda de autodestrucción. Destrucción. Para encontrar aquello que, mejore nuestro nivel de vida, y favorecerlo por cualquier medio necesario.